Siempre me he preguntado acerca de esta situación si es que Cristiano Ronaldo ve por lo menos las etiquetas que le pone el Real Madrid siempre porque bueno desde el público conocimiento que Cristiano en su momento se fue enojado del Real Madrid con el presidente con Florentino Pérez pero el Real Madrid bueno pasaron casi dos años tres años para que se le vuelva a etiquetar a Cristiano y no al parecer no nunca más le dio ni un like ni siquiera le sigue vamos a comprobar si es que le sigue a ver los seguidores del Real Madrid creo que Cristiano dejó de seguir el Real Madrid por ejemplo pero por qué ese resentimiento bueno se fue enojado es cierto pero yo nunca he entendido y no efectivamente Cristiano no sigue el Real Madrid ni se siguen mutuamente pero basándonos en las publicaciones ni siquiera mira bueno acá vemos y no 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 está el like de Cristiano Ronaldo vamos a ver otra publicación a ver acá está otro donde está Cristiano etiquetado y tampoco tampoco como puede ser tan indiferente es lo que yo me pregunto vamos a buscar otro o sea vamos a buscar uno más antiguo bueno téngame paciencia por favor ya vamos a buscar uno más antiguo pero nunca he entendido por qué ese resentimiento porque ya pasaron años incluso Cristiano se fue a entrenar al Valdebebas entonces no entiendo verdaderamente del por qué Cristiano Ronaldo nunca perdonó al Real Madrid entre comillas porque bueno otro iba a ser la historia acá vemos nuevamente a Cristiano como ven etiquetado y no no hay caso no ni siquiera ve no sé si Cristiano silenció al Real Madrid pero bueno estamos hablando de la máxima figura que ha tenido el Real Madrid en su historia probablemente y bueno un club como el Real Madrid bueno de hecho eso ha sido el error más grande que ha tenido Cristiano a la hora de tomar una decisión como futbolista el dejar el Real Madrid porque hubiera ganado más balones de oro seguro si seguía siendo jugador Real Madrid pero bueno quien va a discutir la figura de Cristiano es el jugador que más seguidores tiene en Instagram es probablemente el segundo mejor jugador de la historia digo el segundo porque yo considero que Messi es el mejor pero me llama mucho la atención o sea siempre me ha llamado la atención y siempre quise hacer un video acerca de eso así que una última prueba acerca de Cristiano Ronaldo a ver si vemos algún otro que le ha etiquetado estamos buscando un posteo que hayan etiquetado a Cristiano algo más viejo por ejemplo a ver no podemos encontrar uno último voy a encontrar a ver si encuentro por ahí voy a buscar perdón pero es increíble es increíble realmente este si es una verdadera historia de amor y odio del amor al odio a ver si por ahí no está en esta publicación ahí está Raúl guau qué leyenda Modric acá está Cristiano miren Cristiano y ni siquiera ve o sea que qué bárbaro pero bueno qué opina usted acerca de esta situación creen que Cristiano Ronaldo hace bien verdaderamente ningún neal al Real Madrid o sea al seguir con este resentimiento o cada uno hace lo que quiere vean su comentario por favor y no olviden seguirme en todas mis redes sociales